Cero, cero, no creo, pero bueno. Hola María Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que estos operativos hacen parte de esta temporada de diciembre, que van en contra del licor adulterado, también de púlmora, también para judicializar a personas que vienen cometiendo irregularidades en esta localidad de Engatiba. Estamos con Ángela Ortiz, que es la alcaldesa local, para preguntarle qué detalles tenemos de estos últimos operativos. ¿Qué cifras tienen? Bueno, el pasado 16 de diciembre realizamos un operativo en el que incautamos 122 botellas de licor de contrabando, 55 de licor adulterado. Estos operativos los realizamos en conjunto con la Policía Nacional, y licores y remites, porque son los peritos que nos dicen este tipo de delito que se está cometiendo. Como consecuencia, pues tenemos dos personas judicializadas y dos sellamientos a establecimientos de comercio. Esto lo realizamos todos los fines de semana, y entre semana también realizamos, porque no podemos permitir que estemos comercializando este tipo de licores. Este tipo de licores que son riesgosos, por supuesto, para las personas que puedan consumir. Así es, es totalmente riesgoso. Estamos exponiendo a nuestros... Te voy a contar, hasta niños y niñas, en ocasiones anteriores encontramos una chiquiteca en donde todo el licor que estaban vendiendo era licor adulterado. Les cuento que ellos, los funcionarios de la alcaldía, se preparan para nuevos operativos. En esta temporada de diciembre se han realizado varios de estos procesos. Así es, nosotros, este fin de año, estamos trabajando continuamente, revisando licor adulterado, licor de contrabando y venta de pólvora. Muy bien, en la alcaldía local de Andatibay, los dejamos con esas imágenes, porque, por supuesto, continúan los operativos en este punto, en esta zona de la capital del país, para el control del licor adulterado, pero también de la pólvora y otros elementos que incauta a la alcaldía local. Es información con Pablo Arango Robledo, para Río Bogotá, que sí le responde a la ciudad. ¡Gracias!